Ya empezaron los regalitos cumpleaños, no falla bro, gordo con gordo se repelen, compíete, se repelen no? No se, se atraen, se atraen, mira lo que el hombre me ha atraído, mira lo que el hombre me ha atraído, mira Acero a más tú Aguanta aquí mi hermano Este es César, el señor que era administrador de la... No hay tantas cosas Bueno allá de eso, de la fiesta, que yo le bajamos y queso y todo eso, te acuerdas? Tráeme todo lo que tenga, que yo me lo como todo en mi casa, todo lo que sea rico tráemelo Mira para allá Suabas y dos meras para arriba, como si fuera un libro Aquí César, mira, ahí Oh, está muy grande No, 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 vamos aquí Mira lo que el hombre me ha tirado No, que peso más rico tiene Pienes que tienen estos tornillos y todo para que no... Mira esto, ¿sabas qué es esto? Para que me lo ponga aquí cuando estoy trabajando Estoy trabajando con un trabajo Garantía por vida Garantía por vida Por favor Hablarte con el tipo, la garantía, para verlo Claro, no, vamos a pagar por vida, que es como ti Tienes que quitarle los tornillos para afuera Ahora los tornillos para afuera Oh, mira esto Mira esto Que clase caballo este ¿Para qué me lo regalaste? Digo, para que trabajes Para que no se hagan mal los cuchillos Vale lo que hagan Los cuchillos horribiados Los cuchillos horribiados que tengo que verlo Miren que lindo esto, ahora quiero hacerte una pregunta a usted ahí, aguanta, gracias mi hermano, gracias, primera vez que tengo un cuchillo, ese tiene más mérito, ese es para que veas, que he hecho grandes cosas, con poco, con poco, con poco, así mismo, ahora vas a hacer más, ahora vas a hacer más, ahora ven acá, eso es más esfuerzo tuyo, párate de lado ahí, quién, quién es el niño que está aquí, yo, y cómo está el caballo, dice que está más flaco que yo, no, lo que es más puñita, lo mío no es mejor duro, lo mío es como esto, músculo, dale, ya empezó, ya empezaron los regalitos de mi cumpleaños, mañana vamos a ver, repite a la gente tu talla y eso, 3x, mi Bahama, Blue Chanel, me queda muy bien, el Blue, en fin, yo soy barático, y ya cuchillo no te regalo, y ya cuchillo te regalo, y ya cuchillo te regalo, y ya cuchillo te regalo, Pololu y Blue Chanel, los juegos, me quedan bien los juegos, y, con mi bahama, 3x, ahí si no puedo engañarte porque no me circunstan.